Le va a entrar porque le va a entrar... Ah, no, ella ahí le entra, está muy reventadita. Sí. ¿Listo? Le vamos a hacer dos perforaciones. Te voy a dejar en la mente, en lo que te hago la otra, y ahí te los voy a cambiar por la otra, y después te van a quedar. Sí. Ah, espérate. Una, dos. No, no te cales, no te cales, no te cales. No te cales, no te cales. No, 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 no. Son cuatro. No quiero, loco. Ah, muy chingona. Qué perra la Elvira, eh. Eres perra de ocho chichis. No te vayas a calar. 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 Ese no te lo doy tanto. No te vayas a calar. Ah, su puta suerte. Ah, su puta madre, güey. No te vayas a calar. No te vayas... No, sí, no. A ah, como lo colocas, a ver. Nos ponemos así, el arete es el que hace la perforación. Exacto. Lo colocamos así, nos jalamos y este es el que va a interrumpir. Ah, su mecha, no mames. A ver... Gracias, Elvira. Una. La da su puta madre, güey. Mi pariente, ya quiso cuatro de calor. Están saludando, Elvira. Acércate. Es como el empujón, o sea, pero en realidad lo que... Es como la sensación del acto. Es así, ¿no? Por así en la sombra de tu rogelio, de la lápiz. Ah, su puta madre, güey. Al final, One Point, me gustó. Ese te ve bien bonito, lo de con. Güey, estaría bien que te arreglaran tu hoyo porque tienes tu hoyo bien chueco, güey. Uy, hasta danle costuras, pero en todo Dile, dile, dile No compras aquí, no me hicieron comprar ¿Tú lo crees? Es que tienes que comprar, ¿no? No, o sea, ustedes no, pero yo sí lo tengo que comprar Ya no vas a probar, ¿no? ¿Sí? Y porque amaneca moviendo el culo que se que pasa Gracias Gracias Ay, muchas gracias Gracias Y ahorita se los vas a cambiar Y me vamos a poner esto de acero quirúrgico Y se los que se los va a dejar un ratito Para que ya esto te cambies, que te pongas el que tú quieras Nada más quieres que me pongan a dormir Ella está acostumbrada, así que hacía que la dejen hoyos Oye, haz uno aquí, mira Sí, tú, tú, tú Que te hagas uno de la pepa Ya le diste la oreja para que no escuchen Yo digo No, yo para que no escuche ¿Todavía no? Ya, ya no, pero para Ah, la verdad, ¿y qué es esa? Chupole Está rica El tamarindo, ¿no? Sí Muy bueno, chicas La Elvira ya la perforaron a la verga Ya Sí, duele, mira los pies Es que así te gustaría que se te cerrara todo, ¿verdad? Dice puros culos pero de silicona En primera silicona es correcta, dile ya quisieras Ya quisieras en el de grasa aunque sea Grasa Ahí está La nariz me enchufe Bueno, chicas Nos vemos Ahí no se ve ¿Y los cucheros? ¿Cuánto? No, si es peda Y hace también el clitoris ¿Tiene el pezón? Ajá, también, sí Güey, pero se ven bien sexys, la neta Así que te lo chupen Oye, pero si te lo chupas ¿Te lo doremos? No, pues obviamente vas a andar con tu pezón Como tapa de Nescafé Bien así Gorda Y si las tienes negras, peor Ya valió Ya se arrepintió Me imagino que los dedos los vas a traer así